Levanta las manos al cielo conmigo, repite, señor levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, confíselo con tus labios. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros, levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las manos al cielo conmigo, aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Se van tus cargas y tus problemas también. Se van tus cargas y tus problemas también. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Como es que avisa el colo. Cuando levanto mis manos. Pornoter mis manos. Gracias por ver el video.